Música Lo mejor de todo es que disfrutamos mucho de lo que hacemos, ¿no? Y obviamente tienes que sacrificar a veces el pasar más tiempo con la familia o tener su tiempo libre, ¿no? Pero creo que todo esto compensa porque lo que queremos lo estamos haciendo entonces hay más a favor que en contra del equipo. Tenemos un grupo muy bueno, yo creo que lo primordial va a ser el complementarnos unas a otras porque somos muy diferentes, ¿no? Pero lo que tenemos que tener claro es que queremos hacer cosas grandes y eso tiene que ser haciendo piña y un grupo. Digo lo que aportas tú y tú lo que aporto yo, ¿o qué? Ginny aporta muchísima calidad al equipo, es una gran jugadora, lo ha demostrado en todos los equipos donde ha estado y aparte también su alegría y su buen humor. Su chiste, vamos. Bueno, yo creo que está claro lo que Marta aporta y es sobre todo la veteranía, la seguridad que nos da la hora de defender. Es una jugadora que no solo defiende, que también ayuda mucho a la hora de sacar el balón y creo que para mí es una de las jugadoras más regulares y completas que hay. Bueno, yo creo que no podemos ponerle un tiempo exacto, decir tantos años falta para que el fútbol femenino se compare, ¿no? No queremos ni compararnos para nada, que se televisen igual que ellos, pero creo que al final el fútbol femenino va creciendo cada día y es lo que queremos. No queremos que sea algo inmediato, pero sí poco a poco. El cambio ya se está produciendo, así que es verdad que hay que ir poco a poco, hay que ir paso a paso. Yo creo que se está haciendo un gran trabajo y con el tiempo veremos a ver dónde llegamos. El mío cantar, seguro. El mío cantar chistes. No sé, la verdad que no he encontrado nada que se me dé bien fuera del fútbol, así que por suerte me ha ido bien hasta ahora, así que apuesto por el ají. Yo personalmente creo que las derrotas cuestan más de digerir. Al final las victorias con la euforia, la alegría, pues se vive el momento, se disfruta y las derrotas seguramente le das más vueltas a la cabeza. Muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros.